¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo es Asu, que espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 7. Esta misión nos dice que tenemos que deshabilitar un tanque disparándole en el motor. ¿Dónde se encuentra el motor de los tanques? Bueno, en este video te voy a explicar cómo sacarlo. Así que, ¡vamos con el intro! Para esto, antes que nada, vamos a tener que encontrar un tanque enemigo. Hay bastantes ubicaciones donde puede salir. Yo les recomiendo una que es muy segura. Casi siempre en el sur de la isla vamos a tener un tanque aquí enemigo. Otra de las ubicaciones donde pueden salir los tanques es en rascasilos recostados. En esta zona, normalmente va a haber un tanque de la OI en esa zona. Una vez que ya tenemos nuestro tanque, tiene que ser oponente. Vamos a ver que en la parte de atrás del tanque hay dos recuadros amarillos. Esto es el motor. Nosotros tenemos que hacer daño aquí y, como ven, poco a poco le empieza a salir fuego. Una vez que explota y que ya le sale fuego, ya habremos completado el desafío. Ya la misión será nuestra y, como ven, no nos podemos subir el tanque porque el motor está dañado. Eso quiere decir que habremos completado nuestra misión. Le disparamos en la parte de atrás hasta que el motor saque fuego y, con eso, ya tendremos nuestra misión completada. Bastante rápido y sencillo cómo hacer esta misión. Espero este video les haya servido o les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó, me pueden ayudar dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.